I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de mil enemigos, dead por mi línica Y sus judas ya no lloran, bailan mi rítmica I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de mil enemigos, dead por mi línica Y sus judas ya no lloran, bailan mi rítmica I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de un millón que escuchan mi música Sella por el internet o boca de sus chicas Hoy siento que la guerra me declara tu acción Cuando me dirigiste con la televisión Ese peladito no sabe de canción Dime que hace mi plena, sigue bailando en tu producción Tu comportamiento y tu grande ambición Hoy ha sido vista por mi lord, tell them I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de mil enemigos, dead por mi línica Y sus judas ya no lloran, bailan mi rítmica I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de un millón que escuchan mi música Ella por el internet o boca de sus chicas Ay, 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 you wanna bad man So que me hablas de war Si tú en tu casa solo sabes actuar Frente al espejo cuando te vas a bañar Todo el pueblo sabe a que sueles engañan Es a ti mismo como te gusta informar A unas criaturas que aún aprenden y hablan Que es una pistola y como se hace pa' matar Hoy está sembrando lo que hace cosechar I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de un millón que escuchan mi música Sella por el internet o boca de sus chicas Ay, 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 ay I am the warrior, no lo digo, yo lo dicen las estadísticas Hoy hay más de un millón que escuchan mi música Sella por el internet o boca de sus chicas Porque gritan en oídos y no se en qué es La maldad que sienten en sus mentes Donde arrojan las conciencias que no sienten Y el temor de hacer a otros perderse Colaboran con el mal que más los tiene Y no es juzgar, es hablar, claro, claro No es juzgar, es hablar y es actuar También cantar, improvisar If you worry up